Él no la cantaba, compadre El orillo de amor, con la sila de la alma Chuchu, por favor, canta esa canción El orillo de amor, que me ha dejado siempre Chuchu, sin tu amor, iba a morir Cuando te conocí, te conocí, me enamoré de ti Y tú, cuando te lo sé, te lo sé, te lo sé No sé, no sé, no sé, no sé, te lo sé Y tú, porque me ha, yo seré feliz Ah, eres tú, amadí, ero, yo Un chilenco, en un show, amadí, ero Amadí Ya, eres tú, amadí Amadí Y te lo sé, te lo sé, te lo sé Y te lo sé, te lo sé Amadí Amadí Cuando me conociste, conociste, no sé lo que sentir Si tú me quieres más, yo seré feliz Aún me quieres más Me doy al amor, me doy al amor Me doy al amor, me doy al amor Me doy al amor, me doy al amor Disculpen la corrupción